Avanza la campaña de vacunación en el centro comercial La Rambla hay previsto que para la semana que viene pasen a recibir su dosis más de 16.500 personas y lo harán en un horario diferente. El Ayuntamiento de Cartagena ha informado de cambios para evitar las horas de más calor. Ayer el centro de vacunación superaba los 40 grados. El personal vuelve a pedir nuevas medidas. Es lo que marcaba el termómetro ayer en el centro comercial La Rambla. Más de 43 grados en plena campaña de vacunación cuando cientos de personas estaban pasando a recibir su dosis contra el coronavirus. Los sanitarios vuelven a quejarse de las condiciones. El Ayuntamiento de Cartagena y el propietario de las instalaciones ya se han reunido para adoptar nuevas medidas como el uso de más ventiladores o la apertura de estas claraboyas. ¿Insuficientes? Así lo consideran desde el Sindicato de Enfermería. Esto no es suficiente ni es solución. Máxima, cuando se esperan máximas de 40 grados para este viernes y de 43 para el sábado. Desde el consistorio han informado además del cambio en el horario de vacunación. Se va a llevar a cabo entre las 8 y media y 12 y media de la mañana y ya posteriormente en horario de tarde para evitar las horas centrales del día y la mayor exposición solar. Nuevas medidas en pleno verano para cumplir con los parámetros marcados por el Ministerio. Las vacunas no pueden superar los 30 grados. El uso de ventiladores no es recomendable ya que se renueva el aire interior y además contribuye a remover y dispersar los aerosoles susceptibles de contener el virus dentro de la propiedad. Desde el Sindicato de Enfermería insisten. Desde Sase Murcia volvemos a solicitar a la alcaldesa de Cartagena, Morelia Arroyo, que se deje de vacunar en estas condiciones o que se haga uso de aire acondicionado. Todo mientras dure la temporada de verano.